Me va sintiendo como que es familia y cuando acaba el video yo digo, espérate. ¿Quieres seguir jangueando? Sí, claro, porque yo me disfruto, para mí no es un trabajo, para mí es un jangueo y es como conocer gente nueva y saber, juntarse con gente nueva buena igual que uno es lo máximo. Eso es lo más que me gusta de los videos, conocer gente y que todo el mundo esté contento y pasarla a cada uno, ¿entiendes? Lo menos que me gusta es no tener el tiempo, no tener la ropa adecuada, ¿sabes? No tener el style, no tener nada, el barbero y hacerlo por tu cuenta y tú mismo conseguir la ropa. O sea, a mí me tocó eso en el tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. No era correcto hacerlo así. No me daba resultados, entonces estábamos gastando la plata. Una desorganización. Entonces, si tú vas a un video, tiene que estar bien, tiene que estar todo organizado y todo el mundo en la misma página. Y cuando yo hacía mis videos en los tiempos antes, pues estaba poniendo en páginas diferentes. Ahora estamos haciendo los videos diferentes. El de las luces está en la misma página. El fotógrafo, el director de fotografía, el de la ropa. Al César, lo del César, exacto. Eso va acompañado de una buena vibra y todo en la misma página. Lo menos que me guste de un video es llegar con los locos y no tener nada y no tener a nadie. Y después te va a ayudar. Y a veces es que necesitamos una persona que nos diga, hey, mírate, este es la uno. Este no. Tú estás haciendo mal, ¿sabes? Hay muchas, en la mayoría de los videos que se hacen a los locos, no te dicen, estás mal posicionado. La postura está mal, te ves mal. ¿Sabes? Hay que cuidar eso. Te ha tocado, te ha tocado Cruz de Huele Bichos. Claro, obvio. Y también Huele Bichos con el artista. Y son Huele Bichos y el video es una mierda. Para completarlo. No pega esas títulos de Huele Bichos. Hay gente que son Huele Bichos y el trabajo es una mierda. Eso es una mierda. Todos queremos ser exitosos haciendo videos. Pero una pregunta que me hacen siempre es, ¿dónde puedo estudiar para lograr tener el éxito que he tenido? Pues la misma pregunta me la hacía yo hace 15 años atrás, cuando comencé esto de videos. No tenía idea de lo que estaba haciendo hasta hoy día tener una compañía exitosa, a la cual he creado videos para íconos mundiales como Daddy Yankee, Nicky Young, Maluma, White Crest Young, entre otros. Y compañías como Sony Music, Universal Music Group, Warner Music, Univision, para nombrar algunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!